Iniciaron los octavos de final de la Copa MX. Las Chivas enfrentaron a Monarcas Morelia. Guadalajara es el campeón defensor de la Copa. Monarcas, en medio de la problemática del descenso, en medio de la problemática en la Liga, donde ha tenido un bajón importante, presentaron... No, pero no es el campeón defensor. Tú eres porque eres Chivas. Ah, es Veracruz, ¿no? Es Veracruz. Ellos ganaron hace un año ya. Es que es un torneo de un año. Tienes toda la razón. No, el gigante se apagó. Me disculpo, Chivas no es el campeón defensor de la Copa. Chivas fue el campeón de la Supercopa, Toño. El verdadero campeón es Chivas. Ah, mira, ahí tiene una buena teoría. Bueno, pues, es que él no sabe. Ah, también es título de Supercopa. Pero tiene razón. Ganó la Supercopa. Ganó la Supercopa. Con qué poco piñón lo que ahogan, ¿eh? Para Messi, quién es el campeón. Bien, el campeón defensor de la Supercopa recibió a Monarcas Morelia. Equipos alternativos. Un robo el partido de hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntale a la gente. A ver qué Marco nos diga. A mí me parece que es un penal inexistente el que le marca la favora a Chivas. A ver, Chiqui. Bueno, así empezaba el asunto con a los 18 minutos. Chófis López mete tiro peligroso que apenas pasa a un lado del arco. Empezaba así Guadalajara, minuto 28. También Javier Eduardo López cae luego de un recargón. Chiqui Marco, ¿fue penal o no? Sí, hay una falta por la espalda. ¿Dónde? Un empujón. No, 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 Marco. Una imprudencia. Sí, sí, una falta. Bueno, es penal, lo dice Chiqui Marco. Es un robo eso. Lo cobró como Andreas Breme. Calderón cobra y anota especialista en penaltis. 1 a 0. Iba a ser suficiente, minuto 47. Chilena de Alejandro Sendejas. La cancha mojada, se resbalan los futbolistas. Por favor, Marco. Fue un Chiqui penal, o sea, lo toca por la espalda. Lo toca, lo toca. Y lo empuja. Sí, lo empuja. Claro. Minuto 53. Disparo de Diego Mejía. ¿Cómo está? Que pasa cerca de la valla de las Chivas. Este. Apenas cerca. Ahí estaba la respuesta de Monarcas. Minuto 85. Otra vez Monarcas buscando el empate y mandar el partido a tiempo extra. Remate que pasa por un costado. Vilchis en el centro. Y la Monarquía se queda cerca, queda afuera esta noche de la Copa MX. Con la problemática que tiene de descenso, a veces te sacas de encima la mejor compromiso. Te lo digo que fue el mejor resultado que hubiera pasado para Monarca. Así va a tener tiempo para planear, para estar profundamente en ese. Porque su problemática del descenso, porque lleva dos partidos que no gana. Se entiende que juega con un cuadro alternativo. Así debe de ser, claro. Porque además repite contra Chivas. Aunque no hay nada más grande que ganar, sin duda. Pero cuando tú tienes un problema de descenso. Sí, hay prioridades. Hay una prioridad. El Chivas no se entiende que tenga un cuadro alternativo. Hoy como que minimizó el partido. Le salió por el árbitro. No, pero si hay falta. No, pero dice Chiquimar porque si fue penal. Van dos contra uno, pero el que barre, saca la pelota. Para mí, va por el árbitro. El otro empuja. Yo no soy Codesal. A ver, vamos a pelearnos bien, vamos a pelearnos. No, no, Chiquimarco no va a pelearnos. No, pero eso no se trata de pelea. Eso se trata de criterio. Exacto, bien dicho. A ver, se resbaló el jugador de Chiqui. Yo te vuelvo contigo. Se resbaló. Chiquimarco sabe. El árbitro está bien ubicado. El árbitro está muy cerca de la acción. Chiquimarco también se equivocaba. Muy poco, muy poco y ya se me olvidaron. Estas errores.